hola gente de feo youtube, no sé que estoy mirando, estoy acá en Juego de Mane, TENY POWER TOURS y vamos a donde viajamos dirije POWER TOURS en vez de POWER TOURS, no? bueno a donde tenía que ir, ya habíamos sacado el primer golpe especial, ya había perdido tiempo, así que ahora ya puedo ir a... acá están todos espero que sí, si creo que ya están de equipo, así que los poderes acaban de venir al entrenamiento en cinta práctica, bien y después de los notificatorios, ahora la oportunidad para escuchar los notificatorios tenés que retar a los que están en cabeza pensando por los que están en cuarta posición, hay más gente acá, me sorprendería querés mandarnos? sí este tipo se parece como a Yagi versión japonesa muy bien, aceptamos el desafío, re que no a los hijos Scooby! perdón, intento, pero van a discutir el clasificatorio sí me voy a hacer como el plomo vamos, huirá, como sea ustedes pueden leer porque está todo en español lo leo para ponerle un poco de onda ya conoce la regla, que gana el mejor bien, corto listo listo a ver, ahora vamos a ver los nombres de los que les vamos a paliar John y Linda primer ser primer ser se nota que hay un cambio de música se nota que hay un cambio de música en la cara se vieron rápido qué buena compañera que tengo, ¿no? voy a llegar a hacer algo en algún punto lo peor es que le están tirando la pelota ahí está, ahí me gustó me siento ligeramente menos inútil ya está haciendo todo Clay está haciendo todo Deiss a ver bueno, lo intenté al menos ahhh 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 me pongo ahhh 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 ...en una posición porque si no yo no hago nada. ¿Ves por qué me gusta más quedarme adelante? ¡Che! ¡Esa era mía! ¡Ahí está! ¡Foya! ¡Ay! Ese es defensivo, ¿cierto? No me tendría que haber guardado. Tengo que apretar el botón L, el botón R y ahora si estoy adelante. ¡Ya! Y cuando se vaya una pelota... Mirá. Así, por ejemplo. Si aprieto ahí el botón R que yo tengo como la S, me va a apretar la barra, me va a aparecer la barrita y me va a decir como cuánto va hasta que sea cierto punto, ¿no? ¡Ahí está! Y cuando ya esté brillando así... Voy a poder hacer el super. Que hasta ahora solo tengo una defensivo que se va a tirar a los cohetes a... ¡Ay! ¡No llegué! Hasta ahora solo tengo eso que me cedería un poco. Y si se dan cuenta, ahora mis golpes son bastante más fuertes que antes. Así que le rompí toda la cara. Ahora que mis golpes salen disparados como el cohetazo. Cuando lo tiro bien, ¿no? Ya hay golpes que son... Bueno... Que son fulminantes. Que todavía no tengo ninguno. Es como lo más divertido del juego cuando puedo hacer... Ahí está, un remate, güey. Y la puedo fulminar a toda gana. ¡Ah! 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 Ahí va. Ahí está. Mirá qué calidad. Para que no parezca que soy un inútil. Uy, lo revendé. Entre darles un pelotazo en la cara y... Hacer un saque imposible de agarrar. Y voy a seguir brillando los Super Saiyajin infinitamente. Bueno. Como les dije en el capítulo pasado, todo equipo... Tiene un detallito. Algunos más que otros, pero en este caso es como que... Uno tiene problemas de defensa y otro de ataque. Y el personal, estos dos, tienen problemas con quedarse justo ahí cerca. Eh, con este paso quizás llegan a ser dos partidos de nuevo. Por cierto, si tengo todo cargado, la barra no me va a aparecer. Por más que apriete el botón para ver. Si en algún momento se le pasa a Ace, es como que la pudiera buscar tranquilo. Porque tengo el poder. Y le voló la cabeza. Me quedo adelante. Si les puedo reventar un poco la cabeza mejor. Ya sé. Ahí está. Ahí me gusta más. Ahí lo agarró, Ace. Y le volé la cabeza de nuevo. Y le volé la cabeza de nuevo. ¡Victoria! 256 puntos desde la parte en la que... 256 son... Sí, ahí está. Son 128. 10. Ahí me pasó una buena cantidad de puntos. Ahí están 55. Sí, ahí está. Ahora ya estoy para subirle a ese, voy a seguir dándole como... Es raro porque algunos parece como que hay cambio todo, pero vamos a darle al golpe porque siempre me gusta golpear con potencia. Vamos a darle velocidad, no se al golpe cortado porque se me dio la gana, igual los voy dejando todo parejo. Recipitorio acabado con la victoria del equipo de Klee que subo puesto, después de aquel punto la cosa estaba de enfarte pero al final no he podido hacer, cometido un montón de errores en ese partido, si dan asco los dos, como es llegar a Nascalia, no se, nuestra falta entendimiento acabado por echarnos fuera de la clasificación, y otra vez los ojos serpientes. Las cosas no van a quedar así, la próxima será nuestra revancha, bla 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 bla, ahora aquí, dale, huirá huirá huirá. Están bastante decepcionados por haber dejado el mejor, estarán en tiempo de superarlo. en un partido siempre vencedores y vencidos, no se enfoca, se lo toma falta más, manga de marigones, la considera por el rival de su cual digno de sin inscripción, no pierdas su espíritu, Klee, y esa cara de embolejo, pero mantenerse a la cima requiere mucho esfuerzo y siempre, la muerte, la mancha de estronado, como sea, ten mucho cuidado porque están en gran posición, si los ven débiles no van a tener vida, ok, puedo sopar de un equipo, sí, vamos a dar el punto 3, vamos a darle el punto 3, ahora que tienen el aperitivo, se viene el prota fuerte, sí, listo, a darle. Empiecen a huirá, ahora les toca a ustedes, perdedores, o sea, con las reglas que gana el mejor, uy, qué nariz que hay ahí. No parece ser tan arigón ahí, pero es como Gary y Jet. De nuevo, acuérdense que si... Ah, ya están más atentos al saque, me gustó más. Uy, como grito de tipo. Anda a cubrir tu posición, Jet. Falta un poquito todavía cargando. Ahí va el primero. A ver cómo le va a ir con esto. Hoy la fulminé con todas las ganas. Pero ese grandote la verdad que tiene un pulmón enorme. Me gusta el hecho de que le pusieron distintas bozas a los gritos, es como bueno que es un montaje. Y ahí se otra vez cubriéndome todo. ¡Ey! ¡La mató! Le reventó la cabeza y... Le pegó un boleo con toda la gana. Le dio ser un juego, es como que me hubiera preocupado ver tal borracho. Ahí está, un remate ganador. Y eso es lo bueno de tener a Isa al mismo nivel que di yo. Que así me aseguro de que ella pueda jugar todo bien. No es nada tan complicado de hecho. Es como que... Lo más obvio del juego es que... Uy, este tipo no para de tirar para arriba la pelota. Ahí está. Ahí me gustó más. Lo que me doy cuenta es que como que... Tienen un par de huecos en la defensa estos dos porque... No sé. Bueno, le esperás como que te das cuenta que... Tiene una voz muy de hombre Gary este, ¿no? Digo, es como que uno lo escucha gritar y dice... Este ni de casualidad tiene. Es un pibe. Definitivamente es un tipo. Si tuviera un golpe de ataque o algo así... Y no defensivo como este... Este partí... Bueno, se le hizo igual a la cara. Igual le había que acomodar la nariz al tipo, así que... Si nos ofenderon los narigones, pero es como que... La foto no tenía la nariz que tiene ahí. A ver si me fue la pelota a mí. Toma. A este grandote la verdad que... De los dos tengo que decir que el grandote seguro es el mejor porque... No... No reacciona tanto de verdad. Pero este es como... El grandote está dando una pelea enorme. Toma. Y le sigo pegando pelotazos a... Jet. Jet o como se diga. Es como el de... Ni siquiera me acuerdo como era la serie, así que... A ver... Este tema me está poniendo como... ...re energético. Bastante deportiva este tema, eh. Ahí está. Vamos que se puede. Vamos que se puede. Huesa. Vamos que llego a pasar los dos en tiempo. Tiene más voz de luchador que de tenista, ¿no? ¿Cómo que...? Me cargué sin de no haber hecho nada. Ahí está. Ahí va. Tiene mala reacción entre los dos oponentes. No es mala, pero es como que... Uy... Como... Si fuera a editar los videos, esa parte la tendría que haber puesto una repetición. Porque se re vio como le pegó un palazo. En plena cara. Ah, por cierto. Cuando estoy apretando el R y tengo cargado, se nota que ahí tengo... ...un fuego. Que es como re super sargin, pero bueno. Es como re super sargin, pero bueno. Vamos a darle la mano de... ...el Smash. Y bueno. Hablando de Smash. ¿Cómo le partimos la cara a este tipo? 282. Este es más fácil. El 141. No. Vamos a ver. Si. Ahí está. Acá me queda solo el de potencia. Vamos a darle a la golea. No, pues. Me da la gana. Ahí va. Queda todo parejo de nuevo. Vamos a darle al servicio. Que el servicio es el saque. El clasificatorio acaba con la victoria del equipo de Clay que estuve puesto. No, en serio. Miren la nariz que tiene. Es como enorme. Tendrán que haberle bajado un par de pixeles ahí. Me has robado de las palas pelotas y tu resto ha sido horrible. ¿Qué decís? El tipo jugó con toda la gana. Vos fuiste el manco de los dos. Hemos perdido ese punto por eso. Reconozco como parte de la culpa. Tendría que haber dado el ejemplo como mierda del equipo. No. Lo hiciste re bien. Te comiste un montón de pelotazos en la cara y te lo bancaste como... No, no. Me voy a poner de esperar. Olvidamos a jugar un equipo pero eso perdimos. Eso sí es verdad. Ahora estamos en cuarto. No sabes, metiendo esa presión que nos olvidamos. Nos penetramos. No solo un equipo normal. Bueno. Algo positivo. Con L. Vale. Pero vale. No le hagas caso al otro que... El tipo se la bancó con toda la gana. Y bueno. La derrota. Con penetración. Y demás. No lo lees. Me trufó un equipo. Hay que los desconcerté y por eso ganamos. Que realmente es un juego bufón maravilloso. La liga... La batalla del... La liga juvenil dobles empieza ahora. No han puesto. Primero les diré que con el equipo de Kyoko y después con el Emi Ryu. Tengo mucha curiosidad por saber cómo han planeado su juego para ustedes. ¿Listo? Listo. Probemos un poco más pero... Me gustó bastante esa partida. Como que encontró la gana. Y hablando de eso, ¿dónde está el otro? El resto es el único. Los dos que están entrenando. Y el otro narigone está haciendo la suya. Pero bueno. Bastante sin chistes contra los narigones. No tengo nada contra los narigones. En serio. ¿No vieron como que no encajaba la nariz que tenía... En pixeles contra las fotos? Bueno. Ahora sí. Gente, todo por ahora. Hasta el próximo capítulo. Y como me gusta decir a mí. Sigan sintonizados. Chau.